Horario complicado, domingo 22 horas, mucha gente en el Monumental para ver la derrota de Instituto frente al mejor equipo del campeonato. Sin lugar a dudas, que está pensando en Copa Libertadores de América y que vino a Córdoba con un equipo completamente alternativo. Jugó bien la gloria, mereció ganar, pero contundencia absoluta para el equipo mendocino. 37 minutos de la primera mitad, Facundo Altamira es el que pone el 1 a 0 para el equipo dirigido por el Gato Oldrá, que tiene puntaje casi ideal. 19 sobre 21, está invicto primero, no recibió goles en el torneo y después Guillén termina poniendo el 2 a 0 con un poquito de mala fortuna, porque el tiro termina desviándose en el Palomo Larcon. Si ganaba Instituto, anoche quedaba como líder de la zona. Segunda derrota de manera consecutiva para el equipo de Dabove, que jugó un muy buen partido, pero que no tuvo contundencia. Anoche, después del partido, decían lo siguiente. Hoy jugábamos por quedarnos primero solos, gracias a Dios todo esto ha crecido muchísimo. Hace 8 o 9 meses, cuando llegué acá, era todo totalmente muy distinto y hoy tengo la posibilidad de pelear por los puestos de arriba. Es muy lindo también, duele igual la derrota, pero obviamente estamos en muy buena sintonía. El camino es por acá y no me queda ninguna duda. Tardaremos un poquitito más, tendría que seguir machacándole. ¿Con qué sensación te vas? No, no, con bronca. La verdad que perder en casa otra vez nos duele, nos viene costando del torneo pasado. Como le dije recién, trato de buscar la explicación, pero bueno, hoy nos vamos con bronca, por ahí decepcionados por el resultado. Lo único que no se le puede reprochar al grupo es que lo fue a buscar, se crearon situaciones, no entró, hay que seguir corrigiendo. Si queremos pelear a rival, tenemos que ganar todo, tenemos que jugar con todo. Era un buen rival, son un gran equipo, están pasando un gran momento y la realidad es que hoy me parece que merecíamos un poquito más, no se nos dio, entonces hay que masticar, hay que tragar el veneno este y seguir laburando.